¡Suscríbete al canal! No tengo ojo para estas cosas, quiere decir que tengo vista, que veo bien. ¿Nos conocemos de algo? No creo, ¿seguro? ¿A qué te dedicas, David? Soy un especialista en lo que vendría a ser la gestión de masas. ¿Gestión de masas? El Estado debe dinero a unos países que deben dinero, a otros países que deben dinero, a unos inversores que no tienen ese dinero pero que le dejan más dinero a los países que nos dejan a nosotros. ¿Lo entiendes? ¡No! ¡Ni yo! ¡Es que no se entiende, joder! Y no se entiende porque es que es imposible entenderlo. Y ahí están las tazas, ¿lo ves? No. ¡Ignacio, explíqueselo tú! Tú no tienes ni puta idea de hacer lo que me trajo. Bueno, Ignacio, claro que me lo puedo imaginar. Si yo me pongo la mano así. Voy a poner la mano así.